Zamora 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 Amigo conmigo vente, que me voy a Benavente, verás la que se ha liado con el toro en maromado. Amigo conmigo vente, al pueblo de la alegría, al pueblo de Benavente, que tiene muy buena gente. Amigo conmigo vente, y derrocha simpatía. Las guapas mocitas de Zamora, por ser encantadoras, me llenan de ilusión. Sus ojos de mora me dislocan, también su linda boca enciende mi pasión. Zamora, la estrella luminosa, que surca esplendorosa, su cielo tan azul. Es la virgen, olé, de la bellilla, que en Zamora siempre brilla, llena de amor y virtud. Siempre la tengo presente, a la tierra Zamorana, siempre la tengo presente. Toro y Puebla de Sanabria, Villalpanto y Benavente, gloria y solera. ¡A la tierra de España! Treat seas la vida de Sanabria, Villalpanto y Benavente, gloria y solera. ¡A la tierra de España! ¡A la tierra de España! Gracias.